descubrir río san juan con nosotros te llevamos al turístico y pintoresco pueblo de pescadores san carlos recorremos las ruinas de la fortaleza en el castillo de la inmaculada concepción navegamos hasta la maravilla natural archipiélago de solentiname y descubrimos la flora y fauna de la reserva natural los guatusos ofertamos servicios turísticos personalizados precios especiales para grupos universitarios y familiares costos al alcance de tu bolsillo además te ofrecemos servicios de hotelería y restaurante aventura de con río vip tours